Música De allá del rancho La Brisa Que está entre dos mezquitares Aquí les traigo un corrido Que se oye en muchos lugares Donde abundan los cuatreros Por esos caminos reales Música Raúl Reyes de Tancur Valiente y muy afamado Los cuatreros de ese rumbo Le robaban su ganado Pero le siguió las huellas Al rancho el encadenado Música Se agarraron a balazos Cerquita de San Julián Allá en el sábino gordo Como ustedes ya sabrán Allá agarró a los cuatreros Y se los llevo a ver Música La Brisa se llama el rancho Y es toda su adoración Música Cada vez que lo visita Música Le pone mucha atención Lo tiene bien arreglado Música Y no ha de ser por huevo Música Cuando crece un arbolito Música Y pronto su va quedando Música La codicia y las envidias Música Se vienen manifestando Música Los que han querido podarlo Música Sin filo se están quedando Música Música Raúl Reyes de Tancur Música No se les vaya a olvidar Música En San Pedro de los Reyes Nace un hombre muy cabal Que aunque viva en Houston, Texas No se le olvida a Teán Música Voy a cantarles con emoción Una historia verdadera Música Como tengo la razón Música Lo afirmo por donde quiera Música Duele mucho el corazón Música Al recordar la tragedia Música Poncho Garza se llamaba Música Aquel muchacho valiente Música Por donde quiera que andaba Música Música Lo amaba toda la gente Música Mas la muerte lo acequeaba Música Y no fue tan accidente Música Se oyen gritos de mujeres Música Adentro de aquel panteón Música Susana, Vero y Selena Música Lloran sin consolación Música A su mamá Música Música Alfonso Garza al volante Música Música Ese iba a ser su destino Música 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 El Yetta como una fiel Música Se despidió del pavimento Música Salió de la carretera Música 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 Y listo deben de ser, si viajas por la autopista, todo eso tienes que ver, si el caso así lo amerita, los carros son pa' correr, pero si se necesita. Hoy que te marchas, viene mi vida, prenda de mi alma, porque te vas. Mira que paso, toda la vida, nomás pensando, si volverás. Es el destino que nos separa, tal vez mi suerte, será llorar. Y si algún día, vuelvo a encontrarte, para jamás, dejarte de amar. Destino cruel, te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir, ya no siento dolor, no te puedo olvidar, ni tomando licor. Nunca me olvides, grita del alma, que yo me quedo, pensando en ti. Destino cruel, te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir, ya no siento dolor, no te puedo olvidar. No puedo olvidar, ni tomando licor. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero, ni fama, dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, el lomo de un buen caballo, y las piernas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, porque me siento buen gallo, me paseo por la pradera, a un cuaco nunca le fallo. Y a una dama, y a una dama, lo que quiera. Quisiera, 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 cuando me muera, que con mi cuero borrara, el buste de una montura. Para que el once, una dama, hacía después de muerto. Si el cielo, si el cielo, mi alma reclama, voy a estar entre mis vicios, el lomo de un buen caballo, y las piernas de una dama. Quisiera, cuando me muera, que con mi cuero borrara, el buste de una montura. Quisiera, cuando me muera, que con mi cuero borrara, el lomo de un buen caballo, y las piernas de una dama. Quisiera, cuando me muera, que con mi cuero borrara, el buste de una montura. Quisiera, cuando me muera, que con mi cuero borrara, que con mi cuero borrara, el buste de una montura. Unas dicen en sus letras, un hombre desconocido Que se encontraba flotando, entre las aguas del río Se apachurra el corazón, de veras queda tristeza No conocer ni quién son, pero tener la certeza Que los perdió la ilusión, y los ahogó la pobreza Cuántas familias llorando, que un día nos dieron marcharse Los seguirán esperando, nunca podrán resignarse Duele saber de los hijos, que van quedando sin padre Paisano de Zacatecas, de Jalisco y Michoacán De San Luis y de Durango, no importa de qué lugar Fíjate bien lo que dejas, y lo que vas a arriesgar Siempre rezo una oración, cada vez que voy pasando Hoy le pido al gran señor, que me conceda un milagro Que las cruces por favor, ya no sigan aumentando Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo mamorecido Con una barraca nueva, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Las madres que tengan hijas, que tengan mucho cuidado Yo soy el muchacho alegre Y soy muy enamorado Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo mamorecido Yo con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Hasta un rancho ganadeo Que está al pie de la montaña Llegaron tres pistoneos Buscando a Pablo Magaña Lo venían persiguiendo De una provincia de España Le dicen al caporal Queremos que entregue a Pablo Ayer cruzamos el mar Nomás con el fin de hallarlo No se nos puede escapar Hemos venido a matarlo Pablo Magaña Le estorba A un hombre que es de dinero Quiere vengarla de sombra De su hermana la de en medio Nos ha pagado de sobra Para mandarlo al infierno Pablo se fue con los peones En la mañana temprano Pero yo saldré Señores En defensa De mi hermano Si ustedes son españoles Aquí somos mexicanos La lucha fue desigual Pero intervino Pero intervino La suerte Pues Magaña El caporal Les dio prueba De valiente Los que cruzaron El mar Ahí encontraron Ahí encontraron La muerte Ya se acabó La aventura Y aquellos tres pistoleros Creyéndola muy segura Contaban con el dinero Pero se la vieron Durar Y hasta perdieron El cuero Eres como una baraja Caraja Por eso mi amor Te deja Pendeja Por eso mi amor Te olvida Cabrona Jodida Malagradecida Como una rueda En el aire Por eso Vas a chingar A tu madre Por eso Mi amor Te olvida Cabrona Jodida Mujer Oresida Eres como El chile verde Que muerde Por eso Estás tan ansiosa Sabosa Por eso Mi amor Te olvida Cabrona Jodida Malagrade Mujerdecida Mujerde 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 Por eso voy de pasada, yo ya me despido, vieja interesada Eres como una baraja, caraja, por eso mi amor te deja, pendeja Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Eres como el chile verde que muerde, por eso estás tan ansiosa, babosa Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Como una rueda en el aire, te vas a chingar a tu madre Bonita la mil paquella, ya tiene el maíz quiloteando Por ahí viene Pancho el negro, yo sé lo que anda buscando El tropez de su caballo Retumba de vez en cuando Yo conozco a Pancho el negro, desde que estaba chiquillo Te mataron a su padre, los peres de sal y trillo Lo emboscaron pa' quedarse Con su caballo tordillo Los peres de sal y trillo, casiques de la región Dueños de vida y hacienda En el sur de Nuevo León Que les tomen las medidas Para hacerles el cajón El negro cuando era niño, se marchó de estos lugares Se fue para la frontera En compañía de su madre El odio le parte el alma Viene a vengar a su padre Las cerraduras de acero Sacan chispas de las piedras Andan borrachos los peres No presienten la tragedia No saben que por el rumbo Viene llegando una piedra Media docena de tiros Se escuchan entre la bola Habrá luto en sal y trillo La hacienda se ve muy sola El negro le va cambiando Casquillos a su pistola Andan buscando a Beltrán Los machos y la cordada Yo no sé qué onda traerán El señor no debe nada Querían llevarlo al penal Ayer en la madrugada De nada les va a servir Si lo llegan a agarrar Las rejas no se abren solas Pero se les va a pelar Porque esa costumbre tiene Escaparse del penal El botas blancas le dicen De mama internacional Lo reclaman donde quiera Y más en la capital Escuaco de pura sangre Que siempre brinda el corral Se ha paseado por Colombia Argentina y Puerto Rico Tiene cierto magnetismo Pues tiene muchos amigos Nomás porque lo merece Tiene más de cien corridos Nomás un pendiente tiene Es el de su hermano Alfredo Varios de sus enemigos Ya le pusieron el dedo Pero va a desabonarlo Con dinero baila el perro El botas blancas le dicen De mama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Escuaco de pura sangre Que siempre brinda el corral Hay flores en los panteones Cuando es día de difuntos Con dinero y con razones Se arreglan muchos asuntos En Guadalupe hay cabrones Siempre andamos todos juntos Me dicen que soy bocón También muy atrabancado En todito Nuevo León En casi todo el estado No conozco en la región Alguien que se haya arreglado En todo México entero Hay hombres de corazón Muchos se rifan el cuero Cuando tienen la razón Pero mi tierra es primero Estado de Nuevo León Me gusta el sombrero ancho Y andar es camino real Todos me llaman don Pancho Porque soy hombre formal De cabrones tengo un rancho Y yo soy el taporal Orgullo Orgullo soy muy usano De esta tierra norestense Por suerte soy mexicano No lo dude ni lo piense No amanece bueno y sano El que diga usted dispense Aquí hay mujeres bonitas Que entregan el corazón Grandotas y chaparritas Hay de todo en la región El Guafaco en Tamaulipas La Redoba en Nuevo León Pa' complacer a un amigo Voy a cantar un corrido El señor Luis C. Lizondo De Linares conocido Será un honor para su hijo Que su padre oiga el corrido Cuantos corridos se cantan De hombres que fueron valientes Pero ellos no los oyeron Pues los sorprendió la muerte No más los recuerdos quedan para Todos sus dolientes Le mataron dos hermanos En una forma cobarde Y esos recuerdos no hieren Y hasta le hierven la sangre Tiene muchos enemigos Pero les sacan la vuelta Porque saben que bajada Trae la 380 Y sus 38 escuadras Para el que busque la gresca Hoy vive de sus recuerdos Y las hazañas que tuvo Recuerda que allá en Morelos Un duelo a tirosos tubos Hiriendo a tres policías Y él no sacó ni un rasguión Amigo de los estrellas De Villa Gran Tamaulipas Del señor Luis Elizondo Estas son sus mañanitas Llegando a mi tierra Me fui a tomar vino En una cantina Que estaba en la entrada Y en esa cantina Estaba una banda Cantando el corrido De Crucillo Estrada Era una mañana Que estaba lloviendo Cuando preguntaron Por Crucillo Estrada No hubo persona Que dijera nada Porque a Cruz Estrada Todo lo apreciaba Yo quise salirme Y no me dejaba Cuando de repente Se abrió una persiana Muy discretamente Muy discretamente A Cruz le dijeron Que un amigo extraño Por ti preguntaba Sírvale una copa Tan dinero Tan dinero a todos Y me da la cuenta Dijo Cruz Estrada No más ese amigo Que me anda buscando Por favor mesero No le sirva nada Aquel bandolero Aquel bandolero Le echó una mirada Ya con su pistola En la mano Agarrada Agarrada Pero Cruz Estrada Era hombre liviano Le dio dos balazos En la pura cara Llamaste Llamaste en todo De allá de Jalisco Y a toda la gente La tenía azorada Ahora se encuentra Por tierras extrañas Desde Nayarita Es Cruzillo Estrada Esta es la cumbia De un tartamudo Cuando se asusta Quiere llorar Tiene la lengua De cuero crudo Se le hace nudo Y no puede hablar Llega corriendo Y entra a su casa Muy temploroso Con su mamá Hijo de mi alma Pues que te pasa Yo soy Tomasa Ven para acá Ella sabiendo Que es su hijo amado Solo cantando A despronunciar Ven afinando Y dime cantando Lo que tú quieres Desembuchar Están robando El marrano Están tan muro Con don Mariano Que en ese instante Acaba de entrar Salen al patio Cuando un culano A su marrano Quiere robar Aquel bandido Se ve perdido Sabe que nunca Podrá escapar Y ahí en el patio De aquella casa Dice a Tomasa Quiero bailar El tartamudo Sigue cantando Todos bailando Sin descansar Se están robando El marrano Música Y ahí en el patio Y ahí en el patio Y ahí en el patio A aquel bandido se ve perdido, sabe que nunca podrá escapar Hay en el patio de aquella casa, dice a Tomasa quiero bailar El tartamudo sigue cantando, todos bailando sin descansar Se están robando el marrano Se están robando el marrano Se están robando el marrano Este día mi pistola de seguro se mancha de sangre Este día vendaré a mi padre Y ese llanto que tiró mi madre Este día lloran otros, hoy les toca vestirse de luto Pa' que vean lo que se siente cuando en casa se vela un difunto Yo lloré siendo un chiquillo Cuando había asesinado a mi padre Y también porque mataron La alegría que tenía mi madre No faltó quien le dijera Al matón lo que el joven decía Y este se armó hasta los dientes Pa' esperar el encuentro ese día Se buscaron, se encontraron Y a sus armas dispararon fuego Y con balas en sus cuerpos Muy silencios se quedaron luego Mal llegó la madre viuda Y a caballo se llevó a su hijo Y aún vive con su madre Satisfecho por la muerte que hizo Voy a cantarle a un amigo El Linares conocido Que nació el rancho el naranjo Que era un pueblo vecino Será un honor para su hijo Que su padre oiga el corrido Cuántos corridos se cantan De hombres que fueron valientes Pero ellos no lo soñaron Pues los sorprendió la muerte No más los recuerdos quedan Para todos sus dolientes De matar a un dos hermanos En una forma cobarde Y esos recuerdos lo hieren Y hasta le hierve la sangre Tiene muchos enemigos Pero le sacan la vuelta Porque saben que fajada Trae la trescientos ochenta Y su treinta y ocho escuadra Para el que busque la gresca Hoy vive de sus recuerdos Y las hazañas que tuvo Recuerda que allá en Morelos Un duelo a tirosos tuvo Hiriendo a tres policías Y él no sacó ni un rasguño Amigo de los estrellas De Villa Gran Tamaulipas A Luis Elizondo Cárdenas Le cantó sus mañanitas La gente de Reynosa Tamaulipas Que gusta de corridos Se llama La Patrulla 05 Los Junior Carlos y José Año del ochenta y ocho En Reynosa Tamaulipas La Patrulla 05 En llamas se consumía De tránsito dos agentes A unos maleantes seguía Su labor desempeñaban A bordo de esa patrulla Cuando un carro que pasaba Les dejó caer la metralla Carretera ribereña Testigo de esa batalla Homero Flores le dice Contestando con su escuadra No tengo miedo a morirme Si es que me quiebra una bala La sirena se oye triste Cuando entre balas sonaba Al pasar por rancho grande Seguía que el vuelo a morirme Pero aquellos dos agentes Ya habían pedido refuerzos Les fueron a dar alcance Al llegar a los cabazos Abandonaron el carro Y del monte les tiraron Y también los dos agentes De la patrulla bajaron Y aquellos cuatro maleantes A balazos la explotaron La federal lo detiene Por ese grave delito Para flores de la fuente El corrido le dedico Ya terminé de cantarle La patrulla 05 05 05 06 05 05 05 05 05 05 05 No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malía Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla ¡Y que se escuche el grito! Con un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para Y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero esto no es cosa mía Y si dinero me piden, se lo doy con alegría Para que nunca se olvide, de un albañil algún día Aquí se apagó el cantil, señores hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los cedientes de la semana Pa' hacerle gasto al barril, ya se va a ganar más lana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!